El séptimo y octavo fichaje de la temporada del Real Zaragoza han sido presentados de cara a la afición. Se trata del central portugués Fernando Meira y del argentino Franco Zuculini, quien ya debutará como titular en el Carlos Lapetra ante el Español. Ambos han recalcado que llegan con la ilusión de ayudar a un equipo repleto de juventud. El Luso ha recordado que llega para aportar experiencia al club con quien tiene contrato por dos temporadas y no ve problema en jugar con cuatro o cinco defensas. Yo creo que no es un problema. Este es un problema del entrenador. Los jugadores lo saben interpretar muy bien, la defensa de cuatro y de cinco. Lo importante es cómo piensas tú y no pensar que el equipo jugando con cinco defensores, que es un equipo que solo piensa en defender. Por su parte, el cholito Zuculini ha firmado por una temporada en calidad de cedido, aunque el club no ha querido desvelar la cantidad de la opción de compra. El argentino ha vivido dos aventuras europeas sin demasiada fortuna, por lo que espera mejorar en el Real Zaragoza. Más que nada tener un poco más de continuidad, pero bueno, eso me lo tendré que ganar yo. Y bueno, más que nada eso, porque fue lo que me faltó en los dos clubes anteriores que estuve acá en Europa. Ambos futbolistas ya se han entrenado con Javier Aguirre, por lo que poco a poco se van integrando en una plantilla a la que todavía le faltan refuerzos. Gracias. 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 Gracias.